Buenas noches, hemos elegido este lugar y esta noche para darle inicio a un nuevo proyecto de cómo realmente darle vida deportiva a lo que es el Valle de las Flores, ya que hemos visto que en todos los barrios de Montecristi están en las diferentes disciplinas deportivas y nosotros hemos iniciado ya hoy lo que va a ser el Club Las Flores. Por iniciativa de unos muchachos residentes de Estados Unidos preocupados por lo que es la juventud de este barrio y no solamente de este barrio, sino del pueblo de Montecristi, para que no solamente estén en la calle 8, ni en los bares, ni en los vicios, sino que se dediquen muy especialmente a lo que es el deporte, que es una vida sana y de esa manera ellos mismos dan el ejemplo a la futura generación que también estarán inmenso en lo que es el deporte. En principio vamos a iniciar con lo que va a ser el equipo de Baloncesto Su-22 que va a competir, va a terciar en el nuevo torneo que se aproxima en la cancha Bienvenida Sociedad, organizado, me imagino que por la Asociación de Baloncesto. Y nada, nosotros queremos participar, llevar un equipo que compita con nosotros, pero no solamente la competencia, sino la participación es más que todo. Ahora queremos ganar, porque no nos vamos, entonces que va a la guerra es para ganar, porque es así. Entonces, ya queremos conformar lo que va a ser ya oficialmente la directiva de las flores, porque tenemos humildemente un pequeño local que fue donado por Pablito, cariñosamente, papá de Domingo el Gato, y todo el muchacho, Pablo Alreo, y se encuentra prestado a una persona que carecía de vivienda. Pero ya estamos en la dirigencia de recuperar lo que es el Club Las Flores, que no es de ninguno de los que estamos aquí, sino del todo, es del barrio. Y en ese pequeño local, ahí vamos también a hacer vida social, concomitantemente con la funda de vecinos, que está representada por aquí, por la que hay un minada, y de estas dos señoras que también son parte de la directiva, que representan el barrio Las Flores. A seguida, yo voy a dejar en el ánimo del Tajojen, para que les dé a conocer a ustedes, quiénes van a conformar lo que van a hacer la directiva de Baja Las Flores. Antes de terminar, una pregunta. ¿Ya ustedes consiguieron la franquicia para hacer un equipo? Sí, ya tenemos franquicia, porque nosotros habíamos conseguido la franquicia para lo que es el Club de Comercio. Pero el Club de Comercio solamente participábamos nosotros cuando estábamos en la dirección del club. Pero los demás directivos y presidentes que pasaron por el club, ninguno han querido hacer vida deportiva. Y para eso hay que hacer sacrificio. El tiempo, dinero, entonces hay que conseguir recursos, y todo el mundo no le gusta pedir, pero a mí me gusta pedir que no sea para mí. Así que la franquicia de la franquicia ya está en manos de lo que va a hacer el Club de Comercio. Así que la franquicia de la franquicia de Comercio la va a pasar al barrio Las Flores. Al barrio Las Flores. Ok. También nosotros participamos, yo participé en un torneo de softball superior y lo hice con la franquicia de Bellavista, que no participó, entonces me prestaron esa franquicia y yo hice lo que fue el torneo superior representando el barrio Las Flores, lo que fue un éxito en esa época. Es decir que nosotros también en ese momento nos ganamos una franquicia. Uno de los barrios que tenemos material deportivo es el barrio Las Flores. Yo entiendo que sí. En todo, en toda la disciplina. Lo único que no tenemos es disciplina de voleibol, pero ya los muchachos que están en Estados Unidos ya nos están enviando todo el equipo de voleibol para que entonces encargar una comisión femenina que es la que se va a encargar de conseguir ese material para competir también. Buenas noches. A continuación les voy a dar a conocer las personas que incluimos en la Junta Directiva y les voy a pedir que por nombre cada quien los misiones se vayan a poner el ojito para que los demás lo conozcan. Entre ellos tenemos el presidente que es el señor Fregi Batista, cariñosamente Dupré. El primer vicepresidente que es el doctor Santiago Cava. El segundo vicepresidente que es el señor Alberto Rivas. Quien es ahora Carolina Matos como secretaria. Esperanza Zavala es la tesorera. Lisbeth Zavala como vocal. Máximo Soliano como vocal. Erwin Anduja la encargada de eventos. Perdón. Dulce María Anduja. La señora Gonzalo Matos que ya es como asesora de la Junta de Vecinos. Ana Lidia Peña también como asesora por la Junta de Vecinos. Y Lulita Jaques también asesora de la Junta de Vecinos. Y con Francisco Meñal que es la encargada del área en consecuencia del torneo de basquebol por el 622 que es a partir de noviembre. Todavía no tenemos la fecha pero se la hacemos saber. Gracias. Voy a hacer una pequeña historia sobre lo... Un poquito de frente de la profesora por aquí. Una pequeña historia sobre lo que él era y va a ser el club renacer del barrio de las flores. El club que tenemos en la Rodríguez Camargo frente... ¿Cuál? Cerquítica de nosotros. Este local. El local, el antiguo. Y queremos rescatarlo. ¿De qué manera va a hacer ese rescate? Todos juntos. Sabemos, como dijo Diffres, que ya lo prestaron a una persona pero que estamos haciendo la diligencia para lograr conseguirlo. El club, una de las metas que tiene este club es recoger a toda esa juventud que nos acompaña esta noche para que formen parte de ellos. Y además, queremos también formar en esa calle, en la calle de la Rodríguez Camargo desde la 27 hasta el gastón delito cerrarlo los fines de semana para que se hagan las actividades en todas las áreas en baquebol, en juego de pelota, de trapo, en juego de árbol, patines, bicicleta. Todo eso es lo que tienen ellos en mente los muchachos que están asesorando este renacimiento. Entonces, todos unidos, todos, vamos a tratar de que esto renazca con amor, con entrega, con dedicación, con pasión, con todo lo que ustedes crean que se puede para que pueda mantener. Porque no se puede mantener si no tenemos esa entrega. Otra cosa es, ya como dijo esta niña, la CEDRE, que los los muchachos que van a trabajar en la en el sub-22, que están en práctica, están practicados. Ya los muchachos pidieron permiso en el liceo, tenemos el permiso de director, este niño, él es que está encargado de Jairo, 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 Jairo es el que está encargado de trabajar con ellos, de llevar la práctica de Jairo. Entonces, hemos hecho aporte para que la cancha dale mantenimiento que está un poquito despidado porque están arreglados. Entonces, le estamos poniendo luz para que nos den un permiso de dos horas todos los días, de seis a siete o a ocho para que ellos practiquen. este club queremos el esfuerzo de todos y de todas porque si nosotros ayudamos que estamos aquí y eso es lo que estamos pasando lo que está pasando alrededor de nuestros muchachos. Nosotros estamos un poquito pasando meridiano y eso es lo que vamos a tratar de darle ánimo y ellos también y nosotros inyectarnos con ellos. Entonces, yo espero que esto salga ellos y salga ya estamos recibiendo muchas cositas de los muchachos que traen. No sé que mirad donde está Joel aquí que estamos tratando porque una de la meta también del club es ayudar a los niños y a los mayores a los viejos a los viejecitos ellos van a hacer hincapié en eso a los envejecientes ellos van a hacer hincapié en eso en los jóvenes los niños y los envejecientes muchas gracias. Muchas gracias. Aseguida queremos oír el apoyo y la participación del doctor Santiago Cávaro. Gracias. Primero agradecer que me hayan invitado y agradecer sobre todo y creo que es un acto de reconocimiento el esfuerzo que están haciendo los muchachos de Estados Unidos Joel y Elvin que son los que han puesto ese granito de arena y nos han entusiasmado. Yo creo que vale la pena que trabajemos en mi caso en mi caso particular 100% todas las horas 24-7 para lograr eso. Ewa Pink que aquí que es una persona también muy dedicada y entregada y todos los que estamos aquí estamos comprometidos y sentimos un gran amor por nuestro barrio. Nunca lo hemos abandonado siempre lo hemos tenido ahí en nuestro barrio. Yo creo que nosotros no sé qué es lo que nos pasa pero el barrio La Flora es el que más guste el que más entusiasm y el que más mantenemos nuestras raíces ahí. Por eso los muchachos que están en Estados Unidos ahora vienen con ese entusiasm y nos han motivado nosotros. Es decir que lo que tenemos que jurar nosotros es que eso no lo vamos a abandonar esta lucha no la podemos abandonar la vamos a llevar a este final. Yo espero que lo hagamos con amor con sacrificio y que logremos los objetivos de unificar los muchachos del barrio de crear las actividades que no dejarla caer a ver y que le toca a su partecita también a Julio le toca a su parte que son de las flores. Es decir que aquí lo que tomo todos tenemos que hacer un esfuerzo. Conmigo pueden contar. Yo estaré las 24 horas del día dispuesto a trabajar. Doctor se equivocó conmigo ¿se desea afreca? La flora es una extensión de la fe. Hasta los pozos de la fe. Claro porque los pozos eran lejísimos antes. no, 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 bueno y veo aparte de todo a gente más jóvenes que todos ustedes que son aquí a estas tres figuras. Primero que lo integremos a más personas porque hay más personas que tienen la misma voluntad que han tenido el mismo amor con nuestro barrio que nos enseñaron a querer nuestro barrio no está no está doña Josefa también Josefa Luna que ha sido una luchadora extraordinaria que algún día nosotros tenemos que hacer un buen conocimiento a ese esfuerzo que han hecho. Es decir que lo que nosotros vayamos a hacer tiene que estar continuado por ustedes. si ustedes que son más jóvenes que nosotros vienen por continuar este esfuerzo. De verdad que podemos rescatar el deporte podemos rescatar la organización de nuestro barrio podemos rescatar la unidad de nuestro barrio podemos rescatar el amor de nuestro barrio que damos ejemplo de amor todos los días cuando se muere uno ahí estamos toditos no hay uno solo de barrio de la flora que no esté ahí el ejemplo tuvimos con Euclides que se murió ayer ¿verdad? ahí tuvimos todo y cada vez que hay un esfuerzo independientemente de cualquier sentimiento creo que nosotros somos solidarios es decir que como florero demos un ejemplo de unidad y lo vamos a dar rescatando el club de la flora si Dios quiere es decir que todos pondremos nuestro barrio de arena y a trabajar se ha dicho manos a la obra como dijo buenas noches para todos a mi todo el mundo me conoce todos los que están aquí me conocen yo quiero soltar que mi junta de vecinos está dispuesta a trabajar y quiero que todos ustedes vayan a una reunión sea de que ustedes fijen el día que quieran o sea el día que yo la vaya a hacer que yo la hago cada 15 días yo avisarle para que ustedes vayan y hagan una reunión con todos ellos porque todos ellos están dispuestos a trabajar ellos me dijeron que ellos trabajan y mi junta de vecinos es una junta de vecinos que trabajamos unidos todos pues nos concentramos en trabajar mañana comenzamos a regar a regar el cloro untao y tanque tapado con el cintecida de los ratones que los recibí hoy y mañana comenzamos a trabajar también quiero decirle que pude asesorarme de la sesión que yo te dije que vamos a ir a la sesión era hoy pero la dejaron para el miércoles para que nos formemos una comisión de la junta de vecinos y de ustedes para ir a reclamar el club que esta tarde me dijo una prima del muchacho que él dice que no se sabe porque él tiene menores pero yo creo que eso no debe ser un obstáculo para que lo entregue porque él es un hombre joven puede trabajar y una mujer joven que puede trabajar que eso no puede ser que él llegue porque tiene tres menores hay que dejárselo eso no es así espero que nos formemos la comisión para que vayamos el miércoles si Dios quiere al ayuntamiento así que esto es lo que le pido unión para trabajar unido y en paz gracias entonces ahora es que le vamos a entrar con mucha validez y en brilla para que ese club que brilló tantos años aquí en el barrio de las flores vuelva a renacer con un buen pie gracias bueno señores después de haber oído esta playa de hombres gente deportiva no hace falta la presencia de como se llama de Joel que era quien iba a juramentar la directiva pero de no estar Joel queda juramentada automáticamente que se paren y el doctor como abogado que puede que la doctor realmente usted doctor no realmente usted doctor mejor eh no har no 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 syn Levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes cumplir con la tarea que el barrio La Flora ha puesto sobre sus hombres de rescatar el club deportivo y culturar Las Flores para devolvérselos a nuestra juventud? ¿Lo juran? ¡Sí! Si así lo hicieran, que el barrio Las Flores y el pueblo de Montecriti os prenden. De lo contrario, que el barrio La Flora y el pueblo de Montecriti dio lo que a ti. Muchas gracias y te da un gran momento.